Aquí está el sentimiento musical del solitario de Pampa hasta Ayacaja Y dice Oroía vieja, oroía nueva, separadito del río Mantaro Oroía vieja, oroía nueva, separadito del río Mantaro Así lo mismo soy solitario, separadito de mi padre Así lo mismo soy solitario, separadito de mi padre Ay padre mío, ¿dónde te has ido? Por tu cariño ando llorando Ay padre mío, ¿dónde te has ido? Por tu cariño ando sufriendo Felices viven los que tienen padre, como no tengo yo ando llorando Felices viven los que tienen padre, como no tengo yo ando sufriendo Con mucho aprecio, para Ordincia, Zamudio Urbano, por Don Oriente de Ayacaja, roble, sin llorar, cosas de la vida Señor del cielo, señor Dios mío, ¿por qué me has quitado a mi padre? Señor del cielo, señor Dios mío, ¿por qué me has quitado a mi padre? Soy solitario en este mundo, soy solitario en este mundo, no tengo padre, solo mi madre Soy solitario en este mundo, no tengo padre, solo mi madre Soy solitario en este mundo, soy solitario en este mundo, no tengo padre, solo mi madre Desde el cielo, Leonidas Salvatierra Contreras, bendice a su hijo, César Salvatierra, siempre guiando sus pasos Vamos a ver esta Ipe y Polito, por la selva de nuestro Perú querido De esto te acordarás, de esto te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás Mañana cuando me muera, de esto te acordarás Orquesta Intercontinentales, cariñosos del centro, del Perú y América Con su director, Glicenio Juani García Orquesta Intercontinentales, cariñosos del centro, del Perú y América Orquesta Intercontinentales, cariñosos del centro, del Perú y América